Jairo Paternina Por el cariño que yo te tengo Te juro mañe que no te olvido Por el cariño que yo te tengo Te juro mañe que no te olvido Te lo juro María Espejo Que yo seré tu preferido Ay te lo juro María Espejo Que yo seré tu preferido Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios mi corazón Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios mi corazón Nos enrubó con sus pedazos de acordeón Y con sus versos fue el mejor de la región Vallenato fue su rey, fue su titán Alejo, Alejo Alejo Durán Sabroso vendía viajando Bajaba con mi morena Sabroso vendía viajando Bajaba con mi morena Y al llegar a la carretera Allí me dejó llorando Y al llegar a la carretera Allí me dejó llorando Ay es que me duele Ay es que me duele Ay es que me duele Válgame Dios 039, 039 039 se la llevo Ay es que me duele Ay es que me duele Ay es que me duele Válgame Dios 039, 039 039 se la llevo Amado Palacio Muchas gracias Nos enrubó con sus pedazos de acordeón Y con sus versos fue el mejor de la región Vallenato fue su rey, fue su titán Alejo, Alejo Alejo Durán Ando buscando un calmante Pa' tu pena y tu dolor Alejo es tu música Ando buscando un calmante Pa' tu pena y tu dolor Si tú misma lo buscaste Que Dios te se da el perdón Si tú misma lo buscaste Que Dios te se da el perdón Ay hombre Ay hombre Se crujó con sus pedazos de acordeón Con sus versos fue el mejor de la región Vallenato fue su rey, fue su titán Alejo, Alejo Alejo Durán Tengo un chevrolito que compre pa' ir a Maracaibo a negociar De por dios mi negra y de por dios Ay coge tu chido y vámonos Vamos a Maracaibo a negociar Y nadie se tiene que meter Se crujó con sus pedazos de acordeón Y con sus versos fue el mejor de la región Vallenato fue su rey, fue su titán Alejo, Alejo Alejo Durán Como Dios en la tierra no tiene amigos Como él no tiene amigos que él no quiera Tanto le pido y le pido Ay hombre se llevo a mi compañera Oye mi Alicia, Alicia Dorada Que te recuerdan todas mis parrandas ¡Banda! ¡Banda! Nos embrujó con sus pedazos de acordeón Y con sus versos fue el mejor de la región Vallenato fue su rey, fue su titán Alejo, Alejo Alejo Durán Alejo Durán Estará siempre con nosotros Alejo 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 Gracias por ver el video